Dos octavos básicos culminaron la primera etapa de su escolaridad. En esta oportunidad fueron 55 alumnos. Para sus docentes es una ceremonia importante. Desde quinto básico cumplieron el rol de profesor jefe. Los tengo de quinto básico, también hemos formado muchos lazos, ya tengo varias aprensiones, pena de por medio se me van mis niños, logramos muchas cosas en conjunto, así que espero que lo mejor para ellos, que logren su objetivo. Los tengo a ellos desde quinto año básico, y han sido cuatro años que ha ocurrido de todo, cosas buenas, cosas regulares, cosas malas, pero hemos logrado llegar al final. Uno a uno recibieron su licencia en manos de sus profesores, quienes con un abrazo y una sonrisa despidieron a sus alumnos. Luego se procedió a la entrega de reconocimientos. En esta instancia nuestra empresa reconoció a Daniela Castillo por su rendimiento académico, primer lugar durante toda la enseñanza básica. Esforzarnos para sacarse buenas notas, estudiar, pero no sé, solamente para pasar a la siguiente etapa, si se puede decir así. ¿Y cómo se viene la siguiente etapa para ti? ¿Cómo te sientes para eso? Preparada o igual con miedo, porque es algo que yo no he experimentado. Durante los ocho años saco el primer lugar, así que era como algo sabido, estábamos preparados para esto, pero no pensábamos que la iban a premiar, pero estamos súper orgullosas de ella. Algo que se destacó durante la licenciatura fueron los momentos y anécdotas que juntos pasaron, viajes y actividades que quedarán en la memoria colectiva de todos. Para su directora es una etapa cumplida y lograda con creces. Les deseo que les vaya súper bien y que logren su proyecto de vida, lo que ellos quieren aspirar como personas. Sin duda, desde el próximo año cambiará radicalmente la vida de estos alumnos, quienes desde este momento comienzan un nuevo camino hacia la enseñanza media.